Voy a cantarles señores, algo real que sucedió Era julio 2012, náufra a una embarcación Sucedió como a las doce, una tormenta cayó Era de noche y pescaba, y el aire le sorprendió Un aire de sur a norte, fuerte muy fuerte sopló Acompañado de lluvia, a dos hombres atrapó Unas redes levantaban, cuando el mar se enfureció Se replegaron a un barco, y este fue el que los hundió Cuando cayeron al agua, uno de ellos nadó Luchando contra corriente, buscaba su salvación No fue así con Juan Anselmo, que siguió la embarcación Pues aferrado a la lancha, junto con ella se hundió Al otro día encontraron, al pescador que salvó Al pescador que salvó, compañeros se abocaron A buscar al que faltó, Juan Anselmo la tramancia Nunca más apareció, él se quedó en alta mar Él mismo lo decidió Música 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 Música